El viernes tenemos, recordando, el programa Eso es verdad lo que está pasando en esta noche María Cela Es verdad, no me lo estoy imaginando yo Disculpenme señores, yo estoy tratando de hablar Pero tenemos una orquesta maravillosa De nuestro querido Manny Manuel que ha venido acá Y va a tocar su más reciente producción Y hablarnos del concierto del lunes También vamos a debatir el tema de la Plaza de Toros en el Ceibo Eso es algo que ha despertado críticas por parte de las personas Que trabajan en la protección de los animales Vamos a saber esa Plaza de Toros Si realmente se va a hacer sacrificio de toros Si se va a maltratar el toro, discúlpenme la voz Pero vamos a empezar en lo que yo me arreglo un poquito esta voz Escuchando esta orquesta y este maravilloso artista El coqui que canta merengue, como le decimos nosotros El Rey de Corazones que estrena su tema nuevo en esta noche María Cela Quiero que... Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Adelante, ya volviste Manny Tengo tantas ganas de mirarte Que no sé ni dónde empiezan Menos dónde se terminan Tengo un corazón que me reclama Porque diablos te dejé que te escaparas de mi vida Tengo un montón de sueños rotos Y diez mil acardeceres Esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento Pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre Quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelvas a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbro Cuando me dejas y alfa mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Y desde besos esperando aún no más Ah, que dejemos por un lado este orgullo A volver a empezar ¡Ale! ¡Y que vive el merengue! Es que quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos Y tus caricias recorriendo mi piel Tengo un montón de besos acumulados Haciendo pausa hasta que te vuelvas a ver Quiero que vuelvas porque no me acostumbro A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando aún no más Ah, que dejemos por un lado este orgullo A volver a empezar Baila, baila Martín, seguimos avanzando, papá María Sara, yo te amo Quiero que vuelvas ¡Ale! ¡Pégate de mi mamá! ¡Y que viva la República Dominicana! ¡Que viva el merengue! ¡Ale! 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 Señores, quiero que vuelvas El nuevo tema de Manny Manuel el acabo de...